Ajá, cómo le va amigos, de desde la cancha Perú, en una nueva jornada de la Liga Distrital de Barranco. Esta es la de la mesa, la tiene Rodrigo Inga, atención, la mendía para Taipe, penal, sí penal, sí penal, penal, sí sí, sí penal, sí sí, penal en perjuicio de Bardales. Puede estar la apertura del marcador, Silvatazo, va a campo, gol, gol, gol. De Olímpico Perú, llegó el primero en el compromiso, lo pasa a ganar el cuadro. Ha activado de mejor manera sus extremos, a Moreno por el sector izquierdo, Canales, que se hace el comandante en cada aventura ofensiva del cuadro de Barranco City, que intenta nuevamente. Cuidado que venía Canales, otra vez al anticipo de Canales, está el empate Moreno, gol, gol. De Barranco City, llegó el empate del puntero del torneo. Campo, sale con todo Taipe, quería decir al área, final, sí. Final del compromiso en el estadio del Círculo Militar de Chorríos, final del partido, quedó uno para Barranco City, uno para el cuadro olímpico.